El programa está presentado por Frigorífico Guaraní, Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo, Luomo, Astillero Aguape, Panchita G de Navegación, con los auspicios de Importadora Roma, calidad y buen servicio, Fundación Paraguaya, 35 años sirviendo a la gente, Servicios Médicos Migone, Lauga, Lácteos Trébol, Coatiá Sassi. Muchas gracias, muy buenas noches queridas amigas, amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco, no es un programa cualquiera, lunes 19 de octubre, por supuesto, esta corbata guarda relación con la fecha de ayer, así que agradeciéndole a la gente que está en cabina, vamos a escuchar la polca liberal al tiempo de reclamar una vez más la libertad de Oscar Amancio Denis Sánchez, nuestro amigo, gran amigo, colaborador, ex vicepresidente de la República, quien está secuestrado, volvemos a pedir a los secuestradores, por favor, que puedan liberarlo, y también, por supuesto, a las fuerzas públicas del gobierno nacional que hagan lo posible por la recuperación pronta y efectiva del ex vicepresidente Oscar Amancio Denis Sánchez. Quiero, además, resaltar que hoy, 19 de octubre, es Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. Siempre es importante la autopalpación, la consulta precoz, los estudios permanentes, sistemáticos en las mujeres mayores de 40 años para que puedan hacerse sus estudios de mamografía. Por favor, es una enfermedad que no tiene razón de ser, que se puede evitar. De hecho, en muchos países ya no existe el cáncer de mama, sino que forma parte de la historia de la medicina y depende de nosotros ir evitando este flagelo. Cuatro a cinco mujeres por día son diagnosticadas con cáncer de mama y son casi 470 fallecimientos durante el año por cáncer de mama. Bueno, hoy, fiel a esa fecha, 18 de octubre, tenemos la presencia del gobernador del departamento de las cordilleras, el doctor Hugo Fleitas, él a su vez, además de gobernador de cordilleras, es coordinador de los gobernadores liberales y le saludamos como corresponde. Gobernador, buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Un placer estar en este espacio. Un saludo a toda la teleaudiencia. También nos acompaña Luis Aguilar, el expresidente de la Coordinadora de Intendentes Liberales, intendente de la ciudad de San Bernardino. Luisito, buenas noches. Buenas noches, doctor. Y a la teleaudiencia, lo mismo. Gracias por la oportunidad que nos está dando. Siempre es tradicional, es habitual invitarle a las autoridades, a los que están arriba del partido, en este caso, presidente del partido, senadores, diputados, pero la producción me dijo, vamos a invitarle a los de abajo. Esa escuela la voto, esa escuela la voto, esa escuela la voto, esa escuela la homo ganata, esa la candidata a cada elección. Y en ese sentido, ¿quién mejor que ustedes, las autoridades locales, intendentes, gobernadores, concejales municipales, concejales departamentales? Hay un dilema. Se viene la convención del partido, y yo tengo entendido que ustedes presentaron una nota al directorio del partido pidiendo que las elecciones internas partidarias para concejales y para intendentes no se contaminen con las elecciones para cargos partidarios. Eso es así, gobernador. Efectivamente, doctor, en una serie de reuniones entre los cuatro gobernadores que representamos al partido liberal en estos cargos y la coordinadora de intendentes liberales, en más de una oportunidad nos reunimos, debatimos y vimos si existe la posibilidad de que legal o constitucionalmente estemos habilitados, que las internas del año que viene, que ya está con la fecha estipulada, sean desdobladas, que las internas partidarias no coincidan con las internas municipales. Hay experiencias suficientes que hablan que cuando se superponen estas internas, la puja es mucho más fuerte y lo que queremos y pretendemos es que construir la mayor cantidad de consensos en cada uno de los municipios del país para llegar a octubre, el año que viene, con las mayores posibilidades de tener éxito y de 81 intendencias con administraciones liberales podamos aumentar por lo menos a 100 de las 258 intendencias a nivel nacional. Eso es muy bueno. Intendente Luis Aguilar, tengo entendido que si no hubiera sido por la pandemia, hubiéramos estado en fecha previa a las elecciones. Ustedes, los intendentes, en un gran número de ciudades del interior ya lograron construir un consenso, tengo entendido. Sí, efectivamente doctor, como menciona el gobernador, nosotros entendemos que en la medida que nos buscamos una estrategia como para poder mejorar la calidad de la vida de los partidos políticos, también la calidad de la función pública va a estar golpeado. Y vemos nosotros que mezclar algo, no digo de menor importancia, pero tenemos que reconocer también que la vida de un partido político es diferente que la vida de una función pública. Y miramos esa óptica, doctor, y nos dimos cuenta de que generar, sabiendo un poco la calidad y el nivel de, digamos, de las clases políticas en el Paraguay, mayormente no va por la propuesta, doctor, nuestro líder, va por los personales o se ataca en tres partidos. Creo que yo no estoy de acuerdo y es lo mismo que habíamos, es por eso que habíamos tomado la decisión dentro de los intendentes y hablamos con los gobernadores y estamos en los mismos. De entender un poco de que eso, hacer juntos, estaríamos generando dos heridas que posiblemente para las generales no vamos a poder curar. Porque los cuestionamientos personales que se van a dar, imposible, o sea, yo puedo ganarle a Hugo mañana, pero le destruí en lo personal, no, no ataqué su sistema, sino que Hugo Pea, Hugo Amoa, Hugo Eñarruinao, Hugo... Entonces, agravio personal, donde después vos no podés, te podés acercar, inclusive yo me puedo acercar a ULH, Hugo, yo tengo ganas de las elecciones internas, podés pero ayudarme. Hugo Geita se dice, a mí me esperan un poco, no hay ningún problema si es más inteligente, pero cuando salgo de la puerta me van a hacer esto. Porque en su momento yo ataqué su persona, no ataqué su filosofía, su sistema, su idea, ¿verdad? Entonces la idea nuestra es de a poco ir cambiando, inclusive voy un poco más ya, doctor y querido gobernador, que yo creo que nosotros tenemos que hacer un poquito de esfuerzo y modificar un poco nuestro estatuto partidario. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo de que ese dinero que viene del subsidio vaya todo para los candidatos a elecciones, llámese municipales u otro tipo de cargo. Yo considero que ese dinero que viene tiene que ir el 50% para formar a los líderes de parte de los partidos políticos y 50% en todo caso gasta para otras cosas. ¿Por qué te digo eso, doctor? Porque nosotros nos dimos cuenta que... ¿para qué se crean los partidos políticos? La creación de los partidos políticos es precisamente a los efectos de formar líderes como para que cuando mañana le toca la oportunidad de ocupar un cargo público pueda tener la posibilidad de tener un conocimiento mínimo de lo que significa la función pública, que es mucho más fuerte, digamos, de la vida de un partido político, un respectivo cargo que uno pueda tener. Y ahí lo que nosotros estamos mirando, si habría alguna posibilidad para no unir estas elecciones que llega ahora para año que viene, ¿verdad? Que de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, sería interesante que nuestro directorio mire un poco eso como una amenaza y no como una fortaleza y pueda analizar un poco, ¿verdad? Y en base a eso lograr esa posibilidad de desdoblar, como dicen justamente, para evitar y lograr la mayor cantidad de intendencia, como para que seamos opciones en el futuro también, doctor. Bueno, ahora, ¿cierto? Y te digo, ya lo dije, te dije, dame para ahorita y sacueve lo mitad o perder la elección 10, 20, 30, 50, 100 votos por falta de inteligencia para subsanar los problemas internos. Y estos problemas internos se podría evitar, por ejemplo, si se logra construir candidaturas, por lo menos para intendentes de consenso. Esa es la idea. Esa es la idea, doctor. Y creo que en ese proceso se estaba trabajando hasta el año pasado en que a través de un intenso recorrido del presidente del partido, el doctor Efraín Alegre, se pudo estar en cada municipio donde pudo llegar él a establecer ese diálogo con la dirigencia y tratar de construir esos consensos para que sean candidaturas únicas y no las tradicionales internas con las consecuencias que lastimosamente suelen tener esas pujas electorales internas. Entonces nosotros, si bien estamos preocupados también por el fortalecimiento del partido, sabemos que en funciones el directorio, todos los comités del país ya van a llegar a su periodo de cinco años, pero también vemos con mucha preocupación esa posibilidad porque los espacios políticos y administrativos y electorales también, que como representan las municipalidades, creo que son un poco la reserva importante del partido y con el objetivo mayor que creo que tenemos como oposición paraguaya de enfrentar con las mayores chances ese gran desafío que van a hacer las elecciones generales de 2023. Es un poco la idea, esto no responde a ningún interés ni particular ni de movimiento, solamente al interés general de los 258 municipios en los cuales la gran representación del partido va a estar justamente posibilitando el fortalecimiento de los partidos a través de que se puedan llegar a más administraciones justamente con intendentes liberales. No, solamente en el estricto sentido electoral. Estamos sumamente nosotros también convencidos de que las administraciones de intendencias liberales a lo largo de estos años, desde la vigencia de la constitución del 92 con las primeras elecciones democráticas municipales en el 91, sistemática y paulatinamente fueron aumentando las administraciones liberales municipales. No es casualidad, estamos convencidos que esos municipios, que los intendentes no vamos a defender tampoco administraciones cuestionadas, las administraciones que tienen que ser seguramente también juzgadas, tanto por la ciudadanía o por las instituciones de control, pero en el balance creo que es altamente positivo lo que pudieron dar las administraciones municipales liberales a lo largo de estos periodos desde la vigencia de la nueva constitución, doctor. Acá dice un mensaje del 654, disculpe gobernador, intendente, la gente de base y los presidentes del comité son los que llevan gente y siempre se le ignora fuerza, estamos de acuerdo con la separación. Hay mensajes. Tenemos que ir nosotros al primer corte. Antes de ir al corte quiero ya compartir con ustedes en la convención que se viene, gobernador, doctor Hugo Fleitas, intendente de Luis Aguilar, en la convención que se viene del partido. Ustedes ya salieron a hablar, por ejemplo, con las autoridades del directorio, con la gente de base, cuál es la resonancia de los miembros del directorio y también, por qué no, de los convencionales para estos cambios que se quieren hacer en la convención del partido. Vamos a un pequeño corte, vendemos y a la vuelta retornamos con el gobernador, doctor Hugo Fleitas, y con Luis Aguilar, intendente de San Bernardino. Estamos como todos los lunes vestidos por la gente de Luomo. Esta corbata es levemente sugerente de la fiesta del 18 de octubre y, por supuesto, el lazo rosa es también por nuestro compromiso y nuestra solidaridad por crear conciencia con el cáncer de mama. Luego del corte, vamos a estar con el ingeniero Félix Kanazawa, el expresidente de la DINAC. Félix Kanazawa nos va a comentar que el miércoles se reinicia el nuevo sistema de vuelo que vamos a tener dentro del Paraguay. Paraguay va a volver a conectarse al mundo. Y, además, noticias muy importantes, como, por ejemplo, que se inaugura un nuevo vuelo Asunción-Miami. Ya se están vendiendo los pasajes Miami-Asunción vía INSTAR, una antigua empresa que estuvo trabajando en el país. Inmediatamente, a partir de las 9.30, vamos a estar con el ingeniero Félix Kanazawa. La pregunta, gobernador Hugo Fleitas y Luis Aguilar, ¿hablaron ustedes esto con los dirigentes del directorio, con los convencionales? Tengo entendido, intendente, que de alguna manera vos estuviste trabajando con gente del equipo joven y vos, gobernador, estuviste trabajando con gente que responde al otro equipo. Sin embargo, ustedes vienen, están juntos, Efraín Alegre, Blas Llano, los equipos, por llamarlo de alguna manera, Frente de Integración Liberal y equipo joven. A lo mejor arriba hay problemas, pero ustedes acá están unidos y eso es lo que la gente quiere, lo que la gente reclame. Ese es el reclamo, por lo menos para mí, no sé si estoy equivocado, gobernador. Bueno, efectivamente, doctor, y respondiendo un poco a tu pregunta anterior, este pedido de todos los intendentes liberales y de los cuatro gobernadores ya fue hasta el directorio. Le entregamos personalmente al presidente del directorio, está sujeto al análisis, al estudio, ya hay fecha para la convención. Y yo creo que es lo que corresponde y lo que generaría seguramente mayores posibilidades de que la decisión final que se tome, dejemos a cargo de los convencionales, quienes son los legítimos representantes y genuinos representantes en la dirigencia y de todos los afiliados al Partido Liberal. Ya está marcada una fecha para la convención, no está incluido este tema porque la semana pasada recién pudimos hacerle llegar este pedido al señor presidente del partido. Pero creo que es un momento oportuno por los precedentes que ya hubo en años o en periodos anteriores. El último fue en la convención del 2014, donde se decidió prorrogar el mandato del directorio de ese momento justamente para que no coincidan estas elecciones internas partidarias. Entonces, con ese precedente, también con el antecedente hace poco de la sanción de la ley por la cual se prorrogó el mandato de cada uno de los intendentes municipales del país, creo que también pensar, mencionar o concluir que puede ser inconstitucional un pedido como este, creo que también hay posibilidades o argumentos o herramientas legales con las cuales se puede también ver bien que el partido o los representantes que estamos ocasional o temporalmente en los cargos no pretendemos absolutamente pisotear ningún artículo de la Constitución Nacional. Eso que queremos dejar en claro también, pero por los antecedentes, por las consultas que ya hicimos también, me parece que estamos convencidos de que hay suficientes elementos legales con los cuales podemos, como partido, tomar esta decisión. Por esto necesitamos un consenso, necesitamos establecer estas líneas de conversación de la erigencia nacional y los que estamos también en los cargos preocupados por la suerte del partido, por la suerte del país, porque hay que ser también sinceros, si no empezamos a transitar la senda por la cual podemos o podamos justamente generar la línea que tiene que tener el partido con la proyección después de las municipales para el 2023, creo que podemos otra vez llegar a un fracaso electoral y eso es lo que no queremos porque el país ya no puede esperar a los cambios. Entonces tenemos gobiernos sucesivos, gobiernos colorados del 2013 al 2018 y en este periodo también que creo que toda la ciudadanía paraguaya es testigo en donde estamos hoy como país. Estoy atribuyéndole toda la responsabilidad a la dirigencia del partido colorado, no al pueblo colorado que sufre igual que toda la ciudadanía paraguaya las deficiencias de este estado paraguayo. ¿Dónde objetivamos? ¿Cuándo pudimos darnos cuenta con esta pandemia? ¿En dónde se desnudaron todas las debilidades que tenemos como país? Entonces esa es la posición de las autoridades, de muchas autoridades partidarias, no solamente de los intendentes y gobernadores, algunos por supuesto, por la pasión que genera las competencias electorales querrían que se lleven a cabo las internas partidarias. Pero creo que la mayoría o la gran mayoría de la dirigencia y el afiliado liberal no está muy convencido de renovar las autoridades en todos los comités del país y las autoridades del directorio que podríamos dejar, ¿por qué no? Una fecha posterior a las elecciones municipales de octubre, ¿por qué no? En diciembre del 2021 o prorrogar definitivamente para las que coincidan con las internas para las generales 2023 serían en el 2022, ¿verdad? Son opciones que tenemos y que en una ronda de conversación, debate, se puede llegar a una conclusión beneficiosa para, en este caso, el partido y el país. ¿Entendente? Sí, tu pregunta, doctor, en principio nosotros habíamos hablado con... Primero hablamos con el presidente del partido, luego hablamos con los dueños del movimiento, ¿verdad? Y habíamos coincidido en ese entonces de que era una medida interesante que podíamos llevar a cabo, ¿verdad? Lamentablemente, posteriormente, tuvimos la mala suerte de que el directorio determinó de que era inviable, porque nosotros inclusive queríamos plantear a través del directorio nomás esa modificación, ¿verdad? Pero, bueno, hoy no se da eso. Yo quiero decir a los dirigentes de nuestro partido de que debe entender, nuestro partido viene perdiendo fuerza y esa fuerza precisamente pierde porque no estamos haciendo bien las cosas. Yo creo que tenemos que entender un poco de que la responsabilidad pública cada vez es más fuerte, cada vez tiene más presión y si desde las bases no logramos tener un conocimiento y llevar adelante eso en la práctica cuando nos toca ocupar cargos públicos, yo creo que las condiciones cada vez van a ser peor. O sea, no tendríamos ninguna posibilidad de bajar una línea, si no bajamos una línea de propuesta al pueblo paraguayo, si no bajamos una idea convincente y si no demostramos dentro de nuestro partido una integración, un fortalecimiento a la democracia, porque evidentemente eso nos falta, evidentemente no solamente a la clase política, nos falta en la sociedad, nos falta también dentro de la clase empresarial, que debemos fortalecer y tenemos que tener más las condiciones de hablar, de dialogar, de conversar y entender y tener la empatía con la gente y saber la habilidad de reconocer las limitaciones, yo creo que eso hace falta dentro de nuestro partido. Y yo considero que esto debe separarse de las elecciones partidarias, de las elecciones municipales. Y no solamente eso debe aplicar el partido liberal, tiene que también hacer lo mismo el partido gobernado y todos los partidos políticos como para que podamos ir entendiendo de a poco que la responsabilidad pública debe estar siempre por encima de todas otras organizaciones. Y eso es lo que nosotros sentimos desde el campo, sentimos, en primer lugar sentimos la necesidad de una descentralización, también de un problema, autor. Ese es uno de los puntos que nosotros estamos peleando y lograr alguna vez porque nosotros somos los que estamos más cerca de los problemas, pero mucho más lejos de las soluciones. Entonces la idea nuestra es a partir de ahora ver esa posibilidad también en el futuro como para que si a los partidos políticos utiliza bien los recursos que se les da para formar a los líderes, mucha posibilidad tenemos que en el futuro podamos tener políticos con mayor conocimiento, con mayor formación para poder ocupar cargos públicos, porque es uno de los cargos más empíricos que existe en el mundo, estos cargos que nosotros ocupamos. Y vos sabés que hasta los profesionales formados y preparados tienen problemas, cómo será nosotros que no tenemos una formación mínima para poder ingresar a esto. ingresamos y mientras que nos formamos ya termina el periodo y muchas veces los resultados no son favorables. Entonces eso es lo que nos obliga a pedir un poco a los líderes principales de nuestro partido y también de otro partido político de entender un poco la responsabilidad pública. es muy importante y cada vez va a ser mucho más exigente y debe serlo así para que nosotros podamos mejorar nuestra gestión. Desde Santa Elena, el mejor gobernador de parte de Alberto Aguilera, mi pregunta qué hacemos si uno de los equipos es reacio a la convención, hay otro programa, felicidades al señor Ludía Aguilar de San Bernardino, soy Milciades de Pedro Juan Caballero, ¿Cuándo se le dará a los jóvenes oportunidad? Un abrazo desde el norte, aquí viéndolo con mi señora esposa Fátima Cabrera, mil felicitaciones al señor Ludía Aguilar, intendente de San Bernardino, felicidades al gobernador, está haciendo un excelente trabajo, además recibió balines de goma el 31 de marzo. Hay otro mensaje que dice, saludo desde la ciudad de Vallemí, familia Ovidio Farías, excelente programa, muchas gracias, también se queja de la falta de transferencia de recursos a los jóvenes del partido, totalmente de acuerdo con el desdoblamiento en pos de la unidad, no hay 2023 sin 2021, fuerza desde Caguazú, muchísimo mensaje, infelizmente no podemos leer todo, tenemos nosotros que ir redondeando, yo le pido por favor un minuto a cada uno, gobernador, tu mensaje final, en todo caso dirigido a los afiliados y a los convencionales del partido, que es lo que el partido debiera hacer para estar en condiciones de capturar el poder en el 2023. Y empezar en el 2021, estamos convencidos, uno de los mensajes hablaba sobre qué pasaría si uno de los movimientos internos no está de acuerdo, no pasa por los movimientos internos, esta necesidad que estamos viendo para tomar esta decisión, justamente al principio de la intervención, mencionamos y repetimos, esto no responde a ningún interés, ni particular, ni en ningún movimiento, responde solamente a lo que nosotros interpretamos como el interés superior, que es el del partido de enfrentar con las mayores posibilidades, este desafío que son las municipales 2021, que sería la base, que sería la prueba, este para el gran desafío que va a tener el pueblo paraguayo en el 2023, de una vez por todas, tratar de instalar un gobierno que pueda justamente dar respuesta a los miles y miles de paraguayos que no están satisfechos con el país en el que están, y mucha gente también que obligatoriamente tiene que estar buscando oportunidades en países lejanos, entonces, este es un gran desafío que tenemos, vamos a seguir trabajando, este el diálogo es la base de la construcción de este consenso que estamos buscando, que el que decía, como dijimos, los convencionales siempre en momentos importantes en la historia del partido, fueron los que decidieron, este, qué camino tomar en una situación como esta, creo que no es demasiado tampoco pedir, este, en este caso al directorio de la exigencia que no está, que no esté de acuerdo a priorizar las competencias electorales, queremos enfrentar con las mayores oportunidades para los, este, futuros intendentes liberales que, esperemos, llegar a una cantidad de 100, eh, administraciones liberales, repito un poco la idea, no solamente con el sentido estrictamente electoral, que vemos el interés de capturar más gobiernos municipales, sino que las administraciones, este, intendentes liberales se han identificado, se han diferenciado en estos periodos de que, en general, este, dieron mucho más a sus comunidades que los representantes de otros partidos políticos, muy agradecido a ti. Gracias, gobernador, muy amable. Intendente. Sí, eh, yo creo que nuestro, lo dirigente de nuestro partido tiene que empezar a, a practicar el diálogo, fortalecer la democracia como habíamos hablado, evidentemente no estamos aplicando bien eso, debemos de aplicar mejor eso, y bajar una línea a dos sectores fundamentales, la propuesta. En primer lugar, el sector productivo, que es el empresariado, que nosotros no podemos, ¿de qué vive un Estado? Del impuesto que pagan los quienes producen. Entonces, el partido, para poder hacerse entender, tiene que bajar una propuesta diciendo, mire, señores, esta es la propuesta nuestra, el apoyo fundamentalmente a quien produce, como para que nosotros podamos tener dinero, y resolver las necesidades básicas, de la gente más necesitada, de la gente más débil. Yo creo que esa propuesta debe ser clara, y es una manera, y dejemos de actuar, ¿viste? Nuestro sistema tiene que ir modificándose dentro del partido. Nosotros nos sentamos un día, y yo, y te lo digo Federico, porque nosotros hicimos hace rato, y vos tenés una filosofía interesante, por eso llegaste al pueblo, ¿verdad? Ni Anderoña pensaba, a ver, si hay poitas, y ya se larga, no hace un análisis de factibilidad, de viabilidad, de posibilidad, y resulta que porque tiene, los 38, cree que le gana a aquel, y aquel había sido, tenía 4 F-16, más probable que vos tenés que analizar, un poco afuera, y después adentro, porque más probable que te gane eso. Sí, señor. Entonces, cosas así que yo considero, que nosotros tenemos que, practicar más, el... ¿O te refería a la M-16, o la F-16? No, eso quiero aclarar, algo sí, la M-16. Yo creo que es el arma más fuerte, voy a mencionar, para que tengamos la intención, de por lo menos dialogar, y analizar juntos, y bueno, a partir de ahí, creo que la posibilidad del partido existe, pero mientras que nos bajemos una propuesta clara, y vayamos nomás criticando por los partidos políticos, porque los colorados, este, porque los colorados, aquello, porque esto, aquello, no vamos a ganar, ni nos vamos a ir a ningún lado. Yo soy fruto de una, de un sistema estratégico de San Bernardino, me votaron el 50% de los colorados, soy intendente gracias a eso. Si yo no hubiera buscado esos votos colorados, yo no iba a ser intendente, hermano. Y al ser intendente, empiezo a responder, a las expectativas, y a las necesidades de esa gente que me confiaba. Totalmente de acuerdo. Y eso es lo que tienen que hacer los dirigentes. Totalmente de acuerdo. Porque si dentro del partido, luego nos mostramos integración y capacidad de unidad, ¿cómo es posible después, a la cancha grande, donde vamos a demostrar bérico? Así que muchas gracias por la oportunidad, y un gusto estar contigo. Muchas gracias, intendente Luis Aguilar, gracias, gobernador Hugo Fleitas, un mensaje para la dirigencia del partido. A veces hay desavenencias arriba, pero abajo, en las bases, el pueblo está unido. Y el pueblo quiere y reclama ser escuchado, ser atendido, porque no hay 2023 sin un mejor 2021. Muchas gracias al intendente Aguilar, al gobernador Fleitas. Nosotros vamos a un corte, y a la vuelta nos acompaña el ingeniero Félix Kanazawa. Muchas gracias. Estamos de vuelta en esta segunda mitad de Diálogo Franco, hoy con la presencia ya anunciada del ingeniero Félix Kanazawa. El ingeniero Félix Kanazawa asumió, no hace mucho tiempo el cargo, está haciendo un trabajo excelente, el miércoles, entre paréntesis, oficialmente, hoy estamos 19, 20, 21, 21 de octubre, se habilitan de nuevo los vuelos comerciales, de Paraguay con el mundo, la región y con el mundo. Entonces, hay algunos cambios. ¿Quién mejor que el presidente de la DINAC, el ingeniero Félix Kanazawa, para compartir con, en este diálogo Franco, cómo van a ser los cambios de este modo COVID de viajar? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por darme este espacio. Así también, la teleaudiencia puede estar informada, de los avances dentro de la DINAC, y también, este miércoles 21, va a ser un día muy especial, para el sector de la industria aéreo comercial, en la cual, volvemos a reactivar, el servicio del transporte aéreo. Dentro del sector, que fue muy fuerte, fuertemente golpeado por esta pandemia, hay un, hay mucha alegría, mucha esperanza, ya hay una visibilidad, porque usted sabrá, doctor, que las compañías aéreas necesitan conocer, una fecha de reactivación del aeropuerto, para planificar toda su logística, venta de pasajes, en un sistema que, de etiqueta, de venta de etiquetas, que tiene que ya programar, con mucha antelación, hacer toda la parte de mercadeo, la parte de marketing, la parte logística, también, de ver si todas las aeronaves, están en condiciones, para operar, en la parte de certificado de aeronavegabilidad, la licencia de los pilotos, por eso es, un día muy especial, para nuestro país, ya que, en el mundo entero, en la parte de apertura aeropuerto, se estuvieron dando, bajo estrictos, protocolos, de bioseguridad, en este caso, ingeniero, particular, el aeropuerto, Silvio Petirossi, se hicieron cambios, de infraestructura, y mejoras, que van a ser inauguradas, yo tengo entendido, que incluso, va a participar, el propio presidente, de la república, entonces, nos gustaría dividir, primero, cuáles son los cambios, que se va a visualizar, en el nuevo aeropuerto, Silvio Petirossi, primero, y segundo, cuáles son las condiciones, que se va a tener, en este modo COVID, de viajar. Así mismo doctor, para que, podamos reabrir, dentro de este modo COVID, seguimos, los lineamientos, las recomendaciones, de la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, en cuanto a la, readactuación, de la infraestructura, aeroportuaria, de lo que ya, es muy común, la parte de, toda la parte, de lavado de manos, también, la parte de, de los kioscos, para los pasajeros, para, realizar los check-in, auto-check-in, en la parte de, de la reacuación, toda la parte del baño, la parte de, de no tener contacto, y también, la señalética, dentro, de la infraestructura, aeroportuaria, del distanciamiento social, pero hay un punto, también, un equipo, que ahora, vamos a estrenar, que es, el escáner, de 360 grados, dichos escáner, permite, que el pasajero, sin necesidad, como normalmente, uno realiza, de sacarse el cinto, el zapato, le hace el chequeo, en forma, manual, si no tiene algún, elemento contundente, ¿verdad? justamente, por este modo COVID, entonces, con el escáner, 360 grados, se está evitando, ese, ese contacto físico, ¿verdad? va a ser inmediato, automático, va a ser inmediato, nada más, que el pasajero, va a tener que tener, una posición, de 45 grados, pararse, en el escáner, dentro del escáner, que no ocupa, mucho espacio, y tiene una tecnología, que es por ondas, milimétricas, que, no, representa, ni un peligro, para la salud, es mucho más cómodo, es mucho más cómodo, inclusive, también, para las personas, con capacidad, disminuida, con silla de rueda, puede pasar, sin ningún problema, ¿cuánto de esos escáner, tenemos 360? tenemos para el embarque, y desembarque, ok, 12, 12, y bueno, y entonces, con eso, detecta, cualquier objeto, que inclusive, del tamaño, de la cabeza, de un, de un fósforo, ok, muy sensible, así mismo, y se refleja, por la piel, justamente, por la cantidad, de agua, que tenemos en el cuerpo, y es inocuo, para la salud, eh, un minuto, de utilizando, una llamada celular, representaría, a mil, de este tipo, de escáner, así que, es totalmente, sin problema, para la salud, es más, en, en una hora, puede escanear, a 900 pasajeros, y, ¿cuántos pasajeros, pueden viajar, un vuelo, que normalmente, es así, a Asunción, Buenos Aires, donde, podían viajar, 120, 130 pasajeros, la misma cantidad, o se reduce, drásticamente, el número, de viajar, viajeros, por este tema, del COVID, por el tema, del COVID, y tengo la esperanza, que no va a haber reducción, lo que sí, tenemos que, es, volver a hacer, que los pasajeros, quieran volver a viajar, la confianza, ¿verdad? pero, pero, estando ahí, una, una fila, de tres pasajeros, por, izquierda y derecha, siempre va a seguir, tres pasajeros, a la izquierda, tres pasajeros, a la derecha, la, la IATA, así como la OASI, recomienda, que lo, dentro, de, que se ocupe, totalmente, los asientos, aeronaves, que no va a ser, de forma intercalada, ok, dentro de la aeronave, la tecnología, de ventilación, que se conoce, como filtro EPA, realiza la, envía el aire, limpio, que, prácticamente, está, libre de bacterias, y de virus, en forma vertical, del techo, y el piso, y se renueva, casi un promedio, de dos, a tres minutos, dentro de la aeronave. ok, ok, presidente, tenemos que ir al primer corte, la pregunta, que se impone, en este momento, el costo del pasaje, va a elevarse, se mantiene, se reduce, este modo COVID, de vivir, hizo que, las medidas, para paliar, la posibilidad, del contagio, de no transmisión, elevar al costo, del pasaje, quiero que nos cuente, eso ingeniero, pero luego, de este corte, vendemos y regresamos, inmediatamente, en la parte final, con el ingeniero, Félix Canazawa. presidente, te decíamos, antes del corte, cuánto cuesta, este modo COVID, de vivir, el precio, del ticket, va a ser igual, aumenta, y, mal podría ser, en estos momentos, en que, que la compañía, tiene que ganarse, nuevamente, la confianza, de los pasajeros, para volar, que los pasajes, se tienen, se tendría que mantener, y, de manera que, ir, aparte que, el, de parte del gobierno, nacional, le hemos pasado, la mano, reduciendo, algunas, algunas tasas, aeroportuarias, cuatro tasas, aeroportuarias, y, con eso, también, la compañía, aérea, tiene un incentivo, y, yo, tengo la esperanza, que, los pasajes, no, no estarían aumentando, o sea, la DINAC, renuncia, a percibir, cuatro tasas, aeroportuarias, que son, de estacionamiento, de la aeronave, la parte, de seguridad, al vuelo, servicio a terceros, y, operaciones, eso es muy bueno, entonces, vamos a tener, el mismo precio, del ticket, y vamos a tener, al mismo tiempo, mayor seguridad, la gente, sin problema, puede, sin problema, no se va a descuidar, la seguridad operacional, y, el pasajero, que viene, desde, cualquier lugar, del mundo, Asunción, tiene que hacer, cuarentena, el protocolo, vigente, actual, de acuerdo a la, a la promesa, del ministro, Mazzolini, es que, va a haber, de acuerdo, a cómo progresa, el descenso, de contagio, se va a flexibilizar, el protocolo, actualmente, para ingresar, a nuestro país, si presenta, un test de COVID, realizado, en el extranjero, negativo, 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 72 horas máximo, entonces, van a realizar, nada más que, siete días de cuarentena, y al séptimo día, tengo entendido, que cuatro, no, porque tres días, se hace, tiene que tener, tres días, antes del viaje, tres días antes, y regresa, cuatro días acá, con lo que se cumplirían, los siete días, ingresa, ingresa a nuestro país, y son siete días de cuarentena, ah, entonces, al séptimo día, tres días antes, sí, más siete días, diez días, diez días, vamos a decir, ok, siete días de cuarentena, siete días aquí, y tiene que volver a hacerse un segundo test, si sale nativo, está liberado, para los extranjeros, que lleguen a nuestro país, y permanecen menos de siete días, no se le va a exigir cuarentena, y, todos los que ingresan, deberán de unirse, aparte del test COVID negativo, un seguro de salud, que tenga cobertura de COVID, y una ficha del viajero, ok, eh, presidente, tenemos que hablar, de, las nuevas empresas, que están viniendo, y esta es la parte, en donde te recibimos, impresionante la cantidad, de llamados telefónicos, eh, lo que comentaste, con respecto a Inster, así mismo, esa es una, muy buena noticia, eh, una noticia, que, eh, nos pone muy contento, que, la empresa, estadounidense, Inster, tenga interés, de venir a nuestro país, de hecho, ya, están realizando, todas las gestiones, en la DINAC, hace, dos, tres semanas atrás, pasamos una, auditoría de Inster, porque ellos tienen que venir, a verificar, toda la infraestructura, aeroportuaria, todo nuestro sistema, de aeronavegación, de ayuda de aeronavegación, y pasamos la prueba, con, con una nota sobresaliente, y, para noviembre, para el siguiente mes, los días domingos, están, ellos planificando, realizar su frecuencia de vuelo, a nuestro país, de Miami a Asunción, en forma, directa, sin escala, y eso, eso nos está ayudando, también, a que, podamos tener más conexiones, con el mundo, claro, y ese, ese es la agenda, sería un solo vuelo semanal, presidente, ¿cómo? un vuelo semanal, por el momento, por el momento, por el momento, todos los domingos, 8 de noviembre, sería este domingo, 8 de noviembre, y después, y los otros siguientes, domingo, a las 5 de la mañana, llega, y sale a las 22 horas, llega domingo, a las 5, a las 5, y, regresa para Miami, a las 22 horas, y hay otro vuelo, que tienes guardado, ahí, que puedas compartir, con este día, la primicia, la compañía, Yes Mar, de Chile, tiene serias intenciones, también, de llegar a nuestro país, Yes Mar, es un vuelo, low cost, low cost, de bajo, así mismo, doctor, de bajo costo, y por ser de bajo costo, nos está pidiendo, que bajemos la tasa de embarque, sería Santiago Asunción, Santiago Asunción, no, 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 Santiago Asunción, por el momento, ok, probablemente tenga otro destino dentro de Chile, verdad, pero, ellos tienen intenciones de que, de Asunción, conectarse, hacer vuelo de cabotaje, a las principales ciudades, Ciudad del Este, Encarnación, y Pedro Cuamo, ok, y, de ahí, de una de esas ciudades, salir para el exterior, puede ser al Brasil, o a, a Bolivia, o a Perú, ellos tienen, a ver, a ver, sería entonces Santiago Asunción, de Asunción van, por ejemplo, a Ciudad del Este, o van a Pedro Juan, o van a Encarnación, así, y de ahí pueden ir a otra ciudad de Perú, por ejemplo, del Brasil, que sean, eh, sean ciudades que están, que sean limítrofe con nuestro país, puede ser, por ejemplo, en, en Cusco, en Perú, puede ser, eh, puede ser, por ejemplo, en Bonito, del Brasil, y así, son ciudades, o Mato Grosso del Sur, o ciudades pequeñas, pequeñas, así mismo, es un poco la idea, que buena noticia, que buena noticia, va a aumentar eso, los vuelos con Madrid se mantienen, ¿verdad? Se va, se está manteniendo, los, eh, ya se normalizó, la alta gerencia de Europa, tiene siempre interés de, de conectar Madrid con Asunción, y también los pasajeros, eh, los argentinos, que, 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 que son de las provincias cercanas a nuestro país, ¿verdad? Y que quieren evitar, presidente, toda esa congestión que significa ir hasta Ezeiza, o otros brasileños que no quieren ir a San Pablo, por lo que significa el, 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 el tránsito caótico que tienen estos aeropuertos, y además las condiciones son muy ventajosas, acá con nuestro aeropuerto internacional. Totalmente. ¿Cómo están las obras de ampliación, presidente? Sí, la ampliación, tenemos la ampliación del espigón norte, que son dos mil quinientos metros cuadrados, que, con eso, vamos a, tener mayor área, de superficie, para los pasajeros que llegan a nuestro país, y, con, y también la plataforma, que es para, puse el aje ancho, para aeronaves, como por ejemplo, triple siete, o siete cuatro siete, entonces, para que puedan maniobrar, se ha ampliado la plataforma, hacia el norte, y además de eso, este miércoles, vamos a estar inaugurando, la ampliación de, de atención, a los pasajeros, para embarque, toda la parte counter, y prácticamente, un edificio, de, de cuatro décadas, le vamos a presentar, como, un, totalmente nuevo, ¿verdad? Con todo, con todas las comodidades, para los pasajeros. O sea, a ver, este miércoles, veintiuno, pasado mañana, se van a habilitar, varias mejoras, y al mismo tiempo, se habilita, el modo COVID, de viajar. Así mismo, doctor. Con todo, el sistema de lavado de manos, el distanciamiento, la señal ética. Y esto viene, esto viene alineado, también, al modo COVID, del distanciamiento social, porque los pasajeros, van a tener mayor área, de, en este caso, de formar fila, para realizar, realizar los check-in, que va a ser, que va a haber también, los kioscos, ahí dentro, de cada compañía aérea, para hacer auto-check-in. Están preguntando acá, al WhatsApp del canal, la producción me pide, por favor, vuelos de Asunción, Buenos Aires, todavía no están habilitados. Todavía porque, Argentina aún no habilitó su aeropuerto. A ver, ¿puedes contarnos rápidamente, en este minuto, que nos queda, los vuelos, dónde van a ser? ¿San Pablo? Va a ser San Pablo. ¿Montevideo? Montevideo, Santiago de Chile. Santiago. Madrid, Miami. ¿Panamá? Panamá, con Copa Airline, así mismo, con Tocmem. Y esos son los vuelos, confirmados por el momento. Ok. Costa Rica no hay vuelos, y tampoco Lima. Lima, Lima aún no está confirmada. ¿Avianca? Avianca, pero aún nos falta tener su permiso, solitud, para realizar vuelo a nuestro país. Ok. Pero ya estamos escuchando que tienen, quieren reiniciar también el vuelo con Avianca. Finalmente, entonces, para estas fiestas de fin de año, Dios mediante, así como estamos bastante bien, gracias a Dios, con la bendición de Dios, es muy probable que muchos compatriotas puedan retornar y pasar con sus seres queridos. Así mismo. con el aeropuerto ya habilitado, presidente. Así mismo. Como la vamos a estar esperando, van a ver un aeropuerto totalmente cambiado, que es la puerta a entrar a nuestro país. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Muy bien, presidente Félix Canasagua, presidente de la DINAC, impresionante la cantidad de noticias, algo más que quiera compartir en estos 30 segundos finales con este, en este diálogo franco. Sí, y le agradezco, doctor, realmente, porque nuestro país es un país mediterráneo y 3.000 metros de pista va a definir nuestra mediterranidad, también en este tiempo que se le recuerda también al as de la aviación paraguaya, Yacilio Petirossi también. 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 Entonces, viene todo como anillo al dedo de rendirle homenaje también a este señor que le hizo conocer a nuestro país en el ámbito de la aviación. Entonces, nuestro país no está perdiendo su conectividad, al contrario, estamos aumentando la conectividad y queremos seguir así. Algún mensaje rápidamente, presidente, ¿los seguros son obligatorios? Los seguros ahora se está analizando que para los países limítrofes y especialmente los países del Mercosur, probablemente los seguros de salud se van a estar obviando, pero eso recién mañana el Ministerio de Salud va a dar un comunicado al respecto. Pregunta si la TAM va a seguir volando. Sí, la TAM va a seguir volando. Tiene confirmado justamente con San Pablo, Santiago y cuando se abra Buenos Aires. Esta idea que planteaste vos en algún momento de volver a tener una línea aérea con emblema paraguayo, con bandera paraguaya, ¿es factible? Es factible. Yo quiero mostrar justamente, acá tengo el título de marca que traje. A ver, esto sí podemos acercar. La DINAC registró la marca línea aérea paraguaya y queremos entregar esta marca a algún inversionista, algún empresario del sector privado que quiera poner en funcionamiento nuevamente nuestra línea aérea, línea aérea paraguaya que tantos lindos recuerdos nos has traído. Claro. Entonces, queremos volver a reactivar el nombre, la marca linea aérea paraguaya con el sector privado y tener una bandera, una aerolínea de bandera nacional. Qué bueno. Presidente, la última pregunta. Hay una pista que aparentemente está con inconveniente en la ciudad de Jesús y el Tabarengüe en Itapúa. ¿Esa pista estarían utilizando para vuelo irregular de narcotráfico? ¿Eso depende de la DINAC que se clausure? No, no. Esa pista, esa pista es una pista que está, que solicitó la intendencia de esa ciudad. ¿Qué? En el año 2015. Y el actual intendente está solicitando clausurar. Ok, así mismo. Sí, de todos modos, este 20 de diciembre fenece su habilitación. Y ya va a depender del intendente continuar con la habilitación o no. Pero siempre una pista, una pista de aterrizaje, un aeródromo, le da un nivel a la localidad, ¿verdad? Porque usted sabe, doctor, que cualquier incidente, inclusive creo que el Rey de España utilizó esa pista de aterrizaje. Si hay un accidente o problema de salud, para ir a evacuación, siempre es importante tener una pista de aterrizaje. Y yo pienso que la localidad, en este caso la intendencia, es responsable de controlar también, por supuesto, con los personales de seguridad del lugar, ¿verdad? Con los responsables de la parte de seguridad, de chequear qué aeronave aterriza y despega de esa pista, ¿verdad? ¿Usted está dispuesto a recibirlo al intendente y conversar con el entorno? Claro, totalmente. Muy bien, está aclarado ese pedido. Nosotros tenemos que dejar la programación. Gracias, Francisco. Gracias, Carlos. Gracias, Cristian. Gracias a todos. Dios mediante, nos vemos el próximo lunes aquí en Más Diálogo Franco. Ingeniero Félix Canasagua, ha sido usted muy amable. Nos vemos, si Dios permite, el próximo lunes. Gracias.